Respecto al Milan, es peligroso en muchos sentidos del juego. En estrategia, como tú dices, a balón parado siempre son muy peligrosos porque aunque tengan la baja de Thiago Silva, siempre tienen jugadores que van muy bien de cabeza y luego yo creo que es un equipo destacar que a la contra sale muy bien. Por tanto, habrá que estar muy atento a los jugadores descolgados e intentar anular esas jugadas. Puede llegar a ser más complicado cuando ya te has enfrentado en la fase de grupos, volverte a enfrentar en eliminatoria de doble partido. Ya nos pasó el año del Inter, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a ver. En el fútbol a veces las historias cambian y espero que en este caso la eliminatoria vaya a nuestro favor. Sí que es verdad y destacar que el Milan, aunque tenga las bajas que tiene, es un muy buen equipo y con jugadores que en este momento están muy enchufados.